Tenemos nuestra primera entrevista, nos engalana en este set Alex Méndez, quien es concejal y presidente del Consejo de Gobierno de la ciudad de Patterson, New Jersey. Muy buenos días, Alex. Muchísimas gracias, buenos días. Bienvenido a la República Dominicana, a tu país. Gracias, gracias. El placer es mío de estar con usted aquí. De verdad que ha sido un privilegio, de verdad. Es una gran labor social que se realiza, además del trabajo en favor de la comunidad de Patterson, pero, sin embargo, ustedes sacan siempre tiempo para hacer ese trabajo de solidaridad, de apoyo a la comunidad, entregar, estás aquí en el país también entregando ayuda para aquellas personas afectadas con estas lluvias que nos tuvieron, ¿conocías? Claro, déjame decirte que estamos acá en una comisión, New Jersey unido por República Dominicana. Todo el que vive en Estados Unidos pudo ver, vía las redes sociales, la devastación de las inundaciones aquí, los diferentes barrios, familias que lo perdieron todo y muchos otros perdieron la vida con estas inundaciones. Inmediatamente hizo una convocatoria a los líderes de la ciudad de Patterson, primeramente, donde soy electo, a los concejales, a instituciones como el Desfile Dominicano y la Presidenta Elsa Mantilla, el Consulado Dominicano del Estado de New Jersey, al ingeniero Ángel Pichardo y otros líderes de la comunidad y diferentes alcaldes para unirnos todos. Y más de 40 organizaciones nos unimos para trabajar en lo que es New Jersey unido por la República Dominicana y gracias a Dios pudimos traer dos contenedores llenos de alimentos, camas, colchones, todo tipo de ayuda y vine con una comisión a entregarlo personalmente a esos barrios que realmente están en tanta necesidad y fue increíble lo que pudimos ver, pero realmente cumplimos la meta, le entregamos alimentos, camas, a todos esos barrios de aquí de la capital, los diferentes barrios que fueron afectados por las inundaciones y la verdad es que esto nos ha motivado a nosotros a seguir con este proyecto New Jersey unido por República Dominicana para el evento futuro que necesite nuestra ayuda, el gobierno, la República Dominicana, nosotros estar presentes, no solamente como oficial electo allá, sino aportando a la República Dominicana de manera directa. ¿En qué consiste la ayuda que trajeron? Perfecto, en cuanto prácticamente nos enfocamos en alimentos, ropas, colchones nuevos, todo tipo de utensilios para el hogar que las personas necesitan, específicamente alimentos. Hubieron compañías que ganaron pues cientos de miles de dólares en alimentos y pues realmente lo pusimos todo en esos contenedores y lo traemos aquí y nos encargamos nosotros mismos de asegurarnos con la defensa civil que quiero felicitar a los miembros de la defensa civil. Tuvimos más de 150 hombres y mujeres de la defensa civil que amanecieron con nosotros trabajando para clasificar todas esas donaciones y luego al otro día ponerla en los vehículos y irla a esos diferentes barrios. ¿En cuáles lugares estaban ustedes entregando esto? Déjame decirte que hubo un lugar que me llamó mucho la atención y es el Tamarindo adentro, aquí un barrio de la capital, que fue increíble. Yo pude caminar por esa área y todavía se ve la devastación de las inundaciones, ahí la calle con lodo, personas que realmente no tienen nada en sus casas, que lo han perdido todo y pudimos pues llevar, aportar un granito de arena a la necesidad de ellos, debajo del puente, también Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, la defensa civil hizo un buen trabajo identificando la zona de real necesidad y ahí fuimos nosotros, la comisión que me acompañó, fuimos y pudimos llevar esas ayudas a esas familias que vivían ahí. ¿Esas ayudas ustedes las han coordinado con la defensa civil? Esas ayudas las coordinamos todos con las organizaciones que estuvimos allá, todos los oficiales electos. Sí, pero para ubicar aquí le pedimos la ayuda y la defensa civil hizo un trabajo excepcional. Nunca, no había pensado que iba a ser tan maravilloso el trabajo porque los líderes de la defensa civil nos llevaron a los barrios donde hay realmente una necesidad increíble. Sí, porque ellos fueron los que participaron en el socorro. O sea que realmente en un futuro, pues realmente esperamos contar con la defensa civil para cuando ocurra cualquier situación, porque realmente que ellos sean los guías de las ayudas que nosotros traemos de Estados Unidos para llevarla y poner las manos de las personas que la necesitan. Alex, bueno, este tipo de ayuda aquí en la República Dominicana, pero nos gustaría saber también cuál es tu labor social y política en la ciudad de Patron, en New Jersey. Claro, bueno, mira, pues yo tengo la bendición de ser el consejal, el presidente del consejo de gobierno de la ciudad de Patron, la tercera ciudad más grande del estado de New Jersey y de importancia a nivel político. Para que la gente entienda, el gobierno municipal. El gobierno municipal. El consejal es un regidor, es como si fuera un regidor. Con un regidor, allá realmente nosotros somos, pues realmente, como ustedes sabrán, los responsables de aprobar el presupuesto, de crear las leyes que manejen la ciudad, de manejar los diferentes departamentos de igual manera de la ciudad. Y es una posición de mucha importancia, porque tener oficiales electos en Estados Unidos es sumamente importante, porque cuando llegan nuestros hermanos de la República Dominicana, nuestros hermanos dominicanos allá necesitan una mano, necesitan una puerta que tocar. Y nosotros estamos ahí. Yo como dominicano entiendo la idiosincrasia de nuestra comunidad. En realidad, cuando llega una familia, necesitan saber dónde pueden inscribir sus niños en el sistema de educación, dónde pueden aplicar para ayuda social que ellos necesiten, en cuanto a términos médicos, de cobertura médica, de educación. Y ahí estamos nosotros. En ese caso, ahí estoy yo, que era el comisionado de educación, por dos términos, y ahora soy concejal de la ciudad. Y eso es lo que hacemos, servirle al pueblo cuando llegan. Alex, en el 2024, que comienza en dos días, ¿verdad? Sí. En dos días. El 51% de la humanidad va a votar, va a ejercer el voto. Y eso incluye a Estados Unidos. Claro. Incluye a Dominicana, a Ruso, a votar, a la Unión Europea, en fin. ¿Qué posibilidades tenemos de incrementar la presencia de dominicanos en la estructura política de los Estados Unidos en este proceso que viene? Bueno, mira, tenemos una oportunidad increíble. Te voy a explicar por qué. Antes, el dominicano iba a Estados Unidos y se hacía ciudadano por el principal motivo era pedir a su madre, pedir a su padre, pedir un hijo, un hermano. Ahora, los dominicanos nos estamos haciendo ciudadanos para ejercer nuestro derecho al voto. Y es algo poderoso en la última elección. Para ejercer nuestro derecho al voto y a la elección. Y a la elección, correctamente. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, en Perth-Samboy, tenemos al alcalde Cava, un joven dominicano, alcalde en la ciudad de Perth-Samboy. Y seguimos creciendo. En Pasey tenemos al mayor Héctor Lora, dominicano en la ciudad de Pasey. Falta en Patterson y con el poder de Dios vamos a ser alcalde cuando el tiempo viene. Creo que está aspirado ya. Creo que es el de Lorenz. William Antigua, excelente ser humano, dominicano en Lawrence. Y vamos a seguir creciendo. Tenemos la oportunidad de llevar personas al Congreso ahora. No solamente Adriano Espaillat, que es la máxima autoridad a nivel de Congreso en los Estados Unidos, pero tenemos la oportunidad de llevar otros dominicanos. La clave es la unión de los dominicanos en Estados Unidos. En la unión está la fuerza. Aquí somos todos dominicanos, pero en Estados Unidos cuando se cierran las puertas y se comienzan a discutir los intereses, la comunidad tiene que entender que es importante que tengamos oficiales electos ahí en esa mesa sentados para que puedan defender nuestros intereses, porque otras nacionalidades tal vez no entienden la necesidad que tenemos nosotros, la necesidad de educación, la necesidad de affordable housing o viviendas accesibles y diferentes necesidades que nuestros hermanos dominicanos cuando llegan allá nos tocan las puertas y nos dicen mira, necesito ayuda, tengo tres niños que llegaron acá, ¿dónde vivo? Alex, tú que estás adentro y a veces puedes percibir mejor que nosotros cómo circula la sangre, ¿verdad? Hola, ¿cómo se nota la situación interna de la política estadounidense? Ahora, sobre todo con el forcejeo entre Donald Trump y Biden, de nuevo. De Biden. Que veo que algunos estados demócratas han estado invalidando a Biden, pero ahora digo a Donald Trump, hay un segundo estado que lo hizo, Donald Trump ha anunciado que va al constitucional de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿En qué puede terminar esto? Porque veo que hay como muchas acciones políticas, pero Donald Trump parece que mientras más lo ataca, más crece. Eso es correcto. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los demócratas en este escenario? Lo que te puedo decir es que el 2024 va a ser un año muy decisivo, un año muy importante. La preocupación que debe tener el Partido Demócrata es la economía de nuestra nación, de Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar este nuevo año, la economía este nuevo año a los residentes de Estados Unidos? Eso es clave para el estadounidense decidir cómo se va a inclinar, hacia dónde se va a inclinar la balanza para estas votaciones de este año. ¿Cómo se puede definir al cerrar el año 2023 la economía ya en Estados Unidos? Bueno, déjame decirte, con todos los retos, luego de salir de una pandemia, yo entiendo que realmente Estados Unidos ha mantenido su economía. No hemos solidificado, no estamos perfectos porque hay mucho, esto es a nivel global, esto es a nivel mundial, el problema económico que tenemos. Pero Estados Unidos es una nación estable donde realmente la economía se mantuvo y pudimos cerrar un año de manera positiva, diríamos. Alex, en el caso del voto en la República Dominicana y dominicanos allá en el exterior, tenemos elecciones el 18, no van a votar los dominicanos en el exterior porque son las municipales aquí. Pero el 19 de mayo, sí, ¿cómo están los dominicanos si están motivados a votar en las elecciones y si se están empadronando? Bueno, te puedo decir que está muy candente el tema de las elecciones, de la política dominicana en Estados Unidos. Por ejemplo, para eso, que la gran mayoría de los residentes son dominicanos, de 200 mil dominicanos, la política está bien, bien fuerte, bien candente. Los dominicanos están bien involucrados en lo que va a pasar en la toma de decisión del siguiente término. Pero se están empadronando. Sí, se están empadronando. Para votar en las elecciones de mayo próximo. Eso es correcto. Yo personalmente, como presidente del Consejo, hice un evento y estoy motivando a los dominicanos que se empadronen. Para mí es muy importante que voten allá, pero también que voten para elegir los oficiales electos que vamos a tener acá. A propósito de la pregunta de Caminero, uno nota que mucha gente se empadrona, pero luego no ejerce el voto. No ejerce el voto. ¿Hay algunas particularidades que puedan, digamos, resolverse para hacer factible que más dominicanos voten allá en los Estados Unidos? Bueno, yo diría que el problema es la propuesta. Yo entiendo, y esa es mi opinión personal como oficial electo allá. ¿La propuesta o las dificultades para votar? No, las dificultades para votar no, porque, por ejemplo, en Patterson hay diferentes centros de votación donde los dominicanos pueden ir a votar. ¿Cuál es mi exhortación para los oficiales electos que están corriendo, que necesitan el voto del dominicano en el exterior? Que lleven esa propuesta y que le hagan saber, bajo los diferentes medios, cuál es tu plan de gobierno. Porque recuerda, el dominicano que vive en Estados Unidos vota por una persona que él entiende que tiene un plan de gobierno en el cual va a avanzar nuestro país. Pues realmente nuestra visión muchas veces es diferente allá, porque estamos allá. Pero lo que queremos es que la República Dominicana sea un país que siga progresando, que avance y que sea un país funcional. Alex, finalmente un mensaje a los dominicanos de acá y la diáspora de allá en Patterson, en New Jersey. Bueno, realmente, primeramente darle las gracias a ustedes, a todo el equipo de New Jersey unido por República Dominicana, todas las organizaciones, los oficiales electos que se unieron para esta gran causa, todas las ciudades para esta obra, que estamos acá representándolo a ellos, a cada uno de ellos. Y el trabajo se completó, pudimos ayudar a nuestros hermanos dominicanos. Y en este nuevo año quiero desearles, pues realmente, pues salud, paz y tranquilidad a nuestra República Dominicana. Y que allá tienen oficiales electos dominicanos que están luchando por el bienestar de cada uno de ustedes. Y bueno, Alex, y como imagino que tú vas a correr en la boleta, desearte suerte. Como no, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a Alex Méndez, concejal y presidente del Consejo de Gobierno de la ciudad de Patterson en New Jersey. A ustedes, sigamos, síganos a nosotros que tenemos más contenido. Gracias.